Y bueno pues queremos que la banda se empiece a motivar hoy, queremos, cuando estamos contentos y felices ya, para que todo el mundo agarre su parejita, vamos a iniciar y vamos a empezar con calentar motores ya, en ese sitio, y en ese lugar. Ejejejeje, el ritmo y el sabor, Intermix. ¡Ahora! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a empezar a vender, dice! ¡Pasado de México! ¡Allá! Intermix. ¡Esa! ¡Aja! ¡Aja! ¿Cómo dice? ¡Las cámaras del Copita Hoss! ¡Esa noche! ¡Bien! ¿Ya estás grabando? ¡Vamos de Ricky! ¡Vamos de Ricky! ¡Vamos de Ricky! ¿Ya estás grabando? ¡Ya estás grabando, Copita Hoss! ¡Bien! ¡Cumbia cumbia! ¡Cumbia cumbia! ¡Cumbia con sabor! ¡Cumbia cumbia cumbia! ¡Cumbia cumbia 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 c Que sabor Que sabor Baila la cumbia Rumba 98 Iniciamos baila Baila bonito Resbaloso, mira Echale sabor Más sabroso Bien Se llaman los clarinetes del DJ Man El poderoso de tu nuca Ese soy yo Caramayra Siempre termix de corazón Adelante Soy Termix de corazón Dice para Benito Martínez López Me lo dejo venir a la Yamis Echale sabor Cumbia papá Producciones en el chat Esa noche Para el Copita José B ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¡Sale! Echale sabor papá ¡Ago dice ya se va a mirar! ¡Bien! Estás escuchando a Intermix Bueno, mis jóvenes hoy Estamos contentos y felices ya Estamos de regreso a Intermix El DJ Max Estamos iniciando la bola Barrio Resbaloso Organización Reyes del Sabor NSJ Hoy nos acompaña mi carnal El George Toda la bandota Barrio Resbaloso Bueno, nos estamos contentos Y felices Estamos iniciando Nos da bastante gusto Que la gente está empezando a bailar Hoy está empezando a gozar ya La presencia del sensacional Sonido Kingworth Mi gran amigo Freddy Nájera Harry La Voz Naturalmente Intermix El DJ Max Intermix El DJ Max El DJ Max El DJ Max